¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con otro video para el canal. Esta vez estamos en otra aplicación para ver series, pero más que nada series de doramas. Estas de coreanas, chinas, japonesas. Este ya lo voy a... Les voy a enseñar cómo instalarlo para que vean que no... Para que no paguen, no paguen para ver doramas y series de estas. Que a mucha gente les encanta. Así que yo les voy a enseñar a cómo instalarlo. De hecho esta aplicación no está en Gole ni en ningún lado. Solamente se van al Play Store. Y ponen aquí en el Play Store, Viki. O sea, la aplicación se llama Viki Drauken. Así de drama, doramas. Se van ahí, a la primera opción. Y aquí está, doramas, coreanas, películas asiáticas. Este, ustedes la... Le dan a abrir a la aplicación, obviamente. Cuando ustedes abren la aplicación les va a pedir que se... Que inicien sesión con Facebook, con Google o con Twitter. Ustedes le ponen la que ustedes quieran. Y ya cuando estén así ya van a poder... Aquí ver algunas de los doramas. Más, más... Haynos que aquí dicen que están próximamente. Otros que están en el aire. O sea, que están poniendo en la tele coreana. Y bueno, vamos a poner una. Una, una, una. Vale, ésta. Hada, levantamiento de pesas. Kim Bok-ju. Y a ustedes le dan... A ver la... La serie. Oye. Ven. Voy a subirle tantito a ver si... No tiene copyright. No tiene copyright. Como ven, esta aplicación está muy buena Para ver doramas, de hecho no les va a causar ningún problema Ustedes pueden aquí hasta votar cuál es su favorito Así como, si recibirás notificaciones cuando haya nuevo episodio y así Y aquí, más abajo están aquí los actores que participaron en ese dorama Y aquí te dice de qué trata y así Están los videos, son todos, bueno Aquí están los debates, en los debates tú puedes debatir así como de Ah mira en este episodio me pareció esto, 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 así Y tú compartes comentarios contra otra gente Para ver cómo está el dorama Y bueno, eso es lo único que les quería enseñar Ya saben, la aplicación se llama VikiRakute Es lo único que les quería decir de esta aplicación Que a los que les interese ver series coreanas, chinas o japonesas Hasta películas, lo pueden ver aquí Y es totalmente gratis y está en la Play Store Así que si quieren que yo más adelante saque más aplicaciones de videojuegos De APKs, de doramas, de series y de películas Si quieren que saquen más aplicaciones gratis que puedan ver y usar Déjame un like y un comentario para saber que te gustó Y que quieres que saque más versiones de esto Así que yo me despido y nos vemos hasta el otro video Adiós